Estos de cinco caballos painados fueron hallados en el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas. Sus propietarios exigen que se busque a los responsables. Los cinco caballos fueron aplaudidos por última vez en una cabalgata en Vinces. Eran propiedad de los integrantes del club de caballistas de Juján, pero los encontraron faenados en el recinto La Otilia del cantón Simón Bolívar. Los robaron del lugar donde los dejaban cada noche y a casi 800 metros los sacrificaron. El compañero manifiesta que hasta la una de la mañana él se ha levantado y han estado los caballos en la posición habitual, repartidos en el lote que él administra. Luego de eso se presume que ha sido el robo de los animales. Luego de esto a las cinco de la mañana se han levantado ellos para comenzar sus labores y ya no han encontrado los animales, han comenzado la búsqueda, encontrándonos con las novedades que han sido faenados. Los perjudicados creen que se trataría de la misma organización delictiva que opera en los ríos, donde aproximadamente 28 caballos han sido faenados. El perjuicio es grande, manifiestan, pues los equinos estarían valorados entre 600 y 700 dólares. Son caballos de cabalgata, caballos de salir aquí los compañeros, que los utilizamos habitualmente para las labores del campo y para las cabalgatas que recibimos como invitación, como grupo, como asociación de caballistas del cantón. Entre los caballos había una yegua preñada cuyo producto fue abandonado entre las vísceras de los animales, informó Odette Camacho.